Chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más al canal Y este día es muy importante porque esta noche ya estamos a punto de recoger Pokémon Sun and Moon, así es Esta noche sale ya la venta Pokémon Sun and Moon Vamos a dirigirnos al GameStop de más cercano aquí de mi casa Habrá un evento como de fan Donde regalarán cosas, habrá, pues no sé, rifas Habrá batallas Pokémon, intercambios y bueno, sorpresas Hoy en unas horas empezará nuestra aventura por Alola Y para avisarles, bueno, recordarles o mencionarles más bien Es posible que vaya a estar publicando un video diario del gameplay Pero no lo quiero hacer tan tedioso, o sea, de estar obviamente siempre sentado en el escritorio Sino que voy a intentar hacer, como ya he anunciado, un poquito más como de vlogs Empezar a experimentar Pokémon afuera de la casa Jugar Pokémon se trata de estar afuera divirtiéndote Justo como Pokémon GO, entonces intentaremos hacer algo parecido Así que veamos qué tal nos va ¡Suscríbete al canal! Muy bien Hemos llegado, chaval Y bueno Primeramente, yo pensé que el evento este de Pokémon En GameStop iba a estar mucho mejor que me prometieron Pues rifas, pero no hubo nada de rifas Pero lo que sí es que ya por fin conseguimos Pokémon Sun, a ver, vamos a hacer el apropiado unboxing Aquí lo tienen al hermoso Pokémon Sun No pillamos, nada más pillamos uno Yo creo que en dos meses más pegaríamos el otro porque Pues para qué comprar los dos ahorita Y pues de pasada agarramos uno de esos paquetitos del Trading Card Game Que normalmente nunca los agarro Pero dije, ¿por qué no? Dentro del hype Vamos a que pilla mal Ah, mierda Se ven muy iluminadas las tarjetas Un Pocachu Está muy guay Es como Ah, ok Estos son como Los remakes de las tarjetas antiguas Admírenla Admírenla Pokémon Sun A lo que veníamos El cartucho Intentaré hacer los gameplays diferentes El de hoy sí lo vamos a hacer como un gameplay bien Así que Empecemos la aventura Bueno, estamos en el gameplay, por fin Y como saben, bueno Tenemos las opciones para Cambiarle el idioma a esto Y una disculpa porque lo voy a jugar en inglés No me gusta jugar los Pokémon en español Odio jugar los juegos en español Y más que en este juego Pues los movimientos cambian de nombre Y la verdad que no sabría jugarlos en español Y veo toda mi vida jugándolos en inglés Así que Pues los jugaremos en inglés Eh... A empezar Ok Bueno Eh... Los... ¿Qué dice? Tenemos un mensaje de Alola De la... Región Alola Veamos Eh... 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo por peor? A ver ¿Qué más le quieres decir, chaval? Hola Buenas... Tardes Este... Ok Sí De nuevo estamos viviendo para Lola La región Ajá De muchas islas Ok Creo que para ese entonces Ya sabemos que es lo que nos está diciendo por pasar Muchas... Eh... Cosas misteriosas, eh Ah, un perrito Ok Vamos a encontrar muchos Pokémon en cuevas En la tierra No sé qué Rock Roof Sí Deja de joder, por favor Dinos, chaval Ya Alright Eh... I gotta stop Get some questions about yourself Ok Obviamente La típica pregunta ¿Cómo te llamas? ¿De qué género? A ver Si ahora con todo este pedo de... Ah Acabas de adivinar mi género Vamos a ver Eh... Pues nos identificamos más con este chaval Aunque digo Trae el perro bueno ahorita Pero No sé Güero Así que Vamos a escoger a este personaje A ver Pero cómo sé Es que en vez de no sé No tengo los ojos verdes Así que No, no Da igual Vamos a deletar nuestro nombre Ah, ok Es que está aquí abajito Eh... B... Sí, como saben Estoy grabando aquí Se puede ver el reflejo De todo lo que estoy haciendo Es un relajo totalmente Ya se puede ver Eh... Por donde estoy rutando Todos los canales Es algo muy complicado Grabar de esta manera Así que Una disculpa Pero... Es lo que pasa Cuando tienes captura Ahora A ver Profesor Cui Cui Es por eso que les digo Que probablemente Los gameplays Los voy a hacer También de otra manera Porque es Digo Muy complicado Hacerlo de esta manera Así que A ver Bífer Así que Estamos haciendo Un FaceTime A la huevo Oh ¿Por qué es eso? Ahí tenemos Nuestro boleto De avión Y todo Lo curioso Es que ahorita Estamos en la región De Canto Ya nos estamos Yendo para la región Alola ¿Quién es esta morrita? ¿Estará mi novia? Ah, qué pedo ¿Ya tan rápido La acción? Oh Esa es la prevolución De un legendario Eso es interesante Primera vez que vemos Pues aquella Ya interacción De la historia Desde un inicio Esto me está latiendo mucho Por cierto Una disculpa Si de repente Como que paro el video Y luego se empieza De nuevo Es que estoy probando Este setup Diferente Porque no sé Cuánto me vaya a durar Grabando el iPhone Porque tenía Un poquito de memoria Bueno Total No quiero interrumpir La historia La madre Jaja 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 Pokémon sal Vale Tres meses Atrás ¿Y qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, qué bueno el micrófono. Está empezando de una manera muy extraña este juego, ¿eh? Muy inusual para los que ya somos veteranos de Pokémon. Algo más similar a Pokémon Colosseum y XD. Definitivamente. Definitivamente. ¡Ama! ¿Qué pedo? Sí, está muy caliente el día. Ajá, hace mucha calor aquí. Pues obviamente estamos en la playa. Un Meowth. Meowth. ¡Ah! De despertar a Bífer. A huevo. ¿Qué pedo con el gato? Ah, está muy chiquito el Meowth. Está muy curioso. Estamos muy acostumbrados a verlo con el equipo Rocket. Y por fin haciendo algo bueno, pues no sé. ¡Hundito! Meowth. ¿Dónde está mi cama? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, qué cagazón, ¿eh? Aparte, ¿quién duerme con los zapatos puestos? Bueno, ya. Cada quien. Estoy grabando, ¿no? Sí. Es que hay demasiado como que... Que tengo que tener en control. A ver, despérate ya. ¡Oh! Pero qué rápido. Que mi chico se desperte tan rápido. Mira qué maldito robot. A ver, mira. ¿Dónde tienes que decir al respecto de estar jodiendo? ¡Mirao! Bueno. Lo supuse. Tenemos una Wii U. ¿Quién tiene una Wii U a esta hora? Todo el mundo ya está esperando la NX. Bueno, la Switch. ¡Oh! Libro de mi papá, ¿eh? Adventure Open de X. Ok, nada más está diciendo cómo meternos al menú. Bueno, disculpa porque no voy a poner la pantalla de abajo. Sería demasiado complicado. Como lo hice la vez pasada, estaba bien. Pero la cosa es de que no podía ver bien yo el gameplay. Entonces, si no podía disfrutar yo, pues... No tiene caso. Eh, ¿a dónde vas? ¿Qué dice? ¿Qué dice? You ought to be a full energy by now. Sí, mo... Pues, jefe, pues me acabo de despertar. Ni uno esperas algo tan chido. ¿Qué dice? Are you pumped to me? Ah, vamos a... Sí, a ver, vamos a conocer Pokémon Nines de Lola. Sí, hay muchas islas muy chidas. Eh, Pokémon Living in Places. Ajá, pues todos los Pokémon deberían ser muy amigables. Sí, pues, obviamente, profesor Cucuy. A ver, vamos a ver qué quiere. Ah, sí, pero imagínate que se aparece así a la nada. El vato ni siquiera... O sea, timbró, pero entró el güey. O sea, ni siquiera le dimos permiso de entrar. Imagínate que un tipo así se mete a tu casa con tu mamá ahí. El vato sin camisa. No es nada bueno, eh. ¿Cómo me siento? Pues, me siento medio raro así que vengas así de la casa nomás. Que es un cuerado, chaval. Profesor Cucuy. Acabamos de llegar ayer. Oh, hey there, mom. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que tu mamá? Este, bienvenido a Lola. Sí, gracias. Sí, 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 sí. Y viene el novio de la Lola en Pokémon. Sí, ajá. Nos estamos enamorando de Pokémon. De Lola. ¿Qué dice si venimos de Lola? De Kanto. Ah, o sea, se estaba diciendo que, pues obviamente, los líderes de gimnasio de Kanto son muy chidos. Pues sí, son los primeros. Hey, sí, mamá. Este, vamos a ver... Vamos a vender la isla Kahuna. So, Pokémon. ¿Un Pokémon? ¿Pero qué dices? Ok, they're not able to be folks like me and you. Simply give me a boy a Pokémon. Sí, ya. Que sí, que me den el Pokémon ya, una vez. Pokémon, get ready. Oh, sí. Necesito mi mochila. Ahora vamos a buscar nuestra mochila y mi gorrita. Oye, pero siempre tenemos que subir las claras aquí. Es primer piso, eh. Mmm, ahí está mi mochila. Check the moving bags. Oh, obviamente mi mochila y mi gorro. Ok. Estamos listos. Ese miedo está muy curioso. Ok. Pues sí, hay que divertirnos. Ahí te ves, mamá. Vamos a captar a Pokémon. ¿Qué? ¿Mi hijo primo? A ver, es que es algo que no me quedó claro cuando estaba jugando yo. Mi mamá está ahí, ella está esperando a comprar tu primer Pokémon. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a Iki Town. Vamos a la ciudad Iki. Ya, a la ciudad... Bueno. El pueblito Iki. Bueno, ahí te ves, mamá. Bye. Qué introducciones tan largas Oh, sí Soy libre, ¿qué? Ah, que por allá, espérate Pues es que, acabo de llegar Déjame respirar Ah, ajá Ah, o sea, es mi prim El profesor es mi primo Ok You can go anywhere As long as you got a Pokémon helping you Vamos a ir a cualquier lado Trastando nuevos Pokémon Bueno, vamos a la isla Bueno, más bien a la ciudad Ah, pero mira qué cámara Qué cámara es diferente A ver, vamos a este lado Oh, pues, ¿puedo subir? No, no podemos subir Ok Pero se ve muy bonito, ¿eh? Aunque, bueno, la musiquita como que no me gusta Ah, sí, ¿qué dices? Güey, ni siquiera me dejas Probar nada de la Lola Y si me apuntas que si me gusta hasta ahorita Pues ni siquiera he visto quitado nada Ni siquiera he visto Pokémon Oh, sí Look, ahí está el siguiente Alola Entroner Ven a nosotros El entrenador de Alola, ¿eh? Ah, no, no te 16 Ah, bueno, no estás fregando Se trata de mí No de ti Un pokachu No importa Yo nada más creo que en mí mi Pokémon Hasta chido que se pueden ver Que están ahí agarrando Asemoquitazos Qué pedo, qué pedo morros Qué andan haciendo, eh Ya quieren pelear contra mí Ni siquiera tengo un Pokémon Se ponen muy el tiro, eh Los morros aquí Ah, bueno, hasta ahora la me gusta Icky Town Ok Este es Icky Town Se ve bonita, se ve bonita Qué dice Watchtower de Mele Mele Island Tapu Koko Keep yourself safe Es que qué pedo con los nombres O sea, sí, se dice que es como Hawái y todo Pero es que Ay, los nombres están bien raros Simón No importa lo que me esté diciendo Bífer, doyme a Soli And go find an Island Kahuna I'll wait around here to make sure we don't miss each other Bueno, hay que buscar al Kahuna Que supone que es como el líder de la isla Así que No sé O sea Bueno Qué pedo, morros Ah, mira Yo vi en la zamorrita Mi novia Can I go in the ruins I don't know Bueno, pues al parecer Me están diciendo que vayamos a las ruinas No me voy a distraer Vamos directo Habrá tiempo para explorar Mahalo Trial Bueno, esas son las pruebas No sé cómo me mandan a explorar Así ningún Pokémon Extraño Pero bueno Vamos a ver qué hay Claro, ¿no? Primero vamos por la morra Antes que el Pokémon Interesante Chabonesísimo Ok, está bueno Ok, está bueno Oh, pero Ey, ¿a dónde vas? Oh, ¿quién es ese Pokémon? Oh, Feroes Siempre son los Pájaros más castrosos Nadie los quiere, güey Nadie los quiere Son como palomas Ahí del parque Ni modo, mija No te puedo ayudar No tengo Pokémon De hecho, la culpa De mi primo, el profesor Ah, están encima ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué está mal? Bueno, vamos a preguntarle ¿Qué es lo que tiene más sentido Esta pregunta? ¿Quién eres? No importa Me tienes que ayudar, por favor Save Nevi Se llama Nevi el Pokémon Dos Spearots Los Spearots Están atacando Y me da miedo Ir a salvarlo Ah, mis piernas Me duelen Y me dan miedo Bueno, pues Hay que aventarnos A la aventura Ah, no Ah No hubiera sido más fácil Si me hubiera dado un Pokémon Pero no, güey Ok Me gusta como empieza Así como que se sienta la tensión Así que estás en el mundo Pokémon Por fin Está chido No No, mi estómago ¿Qué te pasa? Nunca he entendido Cómo es de que los ataques De los Pokémon Nunca afectaban los Bueno, más bien sí O sea Vamos a ver cuando Pikachu Los ataca Ash Pues el impacto No, pero aquí Pues en realidad No le afectó a este güey O sea Qué pedo No, no, no Este es un guardián ¿Es el guardián de esta isla? No, no recuerdo ¿Cómo se llama la isla? Lo siento Es muy malo Con esos nombres nuevos Yo Oh, gracias a Dios Estaba tratando de usarlo en el juego de Power Game ¿No? Oh, Nebi Sabes lo que pasó La última vez Bueno, si Ese movimiento Le está prohibiendo Que no lo use Lo siento Bueno, no Regresa a mí ¿Qué es eso? Oh Me está arreglando algo Dame, dame, dame Dame, dame Piu, piu, piu Sparkling stone Infuse Oh Una piedra extraña Ah, sí De nada ¿Quién eres? Contéstame ¿Quién eres, maldita? Creo que la piedra Te pertenece Será una piedra De esas de la Ah, huevo Sparkling stone Creo que es de las Z rings Use open Ines And put it In the parking stone Away inside La guardamos En la mochila No te digan Alguien About this About Sig, Nebi O sea, es un secreto Esto que está haciendo Esta morra Eh, into the bag, Nebi Ok Como que está escondiéndola De alguien De los tipos Esos de Que vimos Al inicio El blanco Total Vamos a poner un poquito esto Eh, si me tenías preocupada, eh ¿Cómo te enseñaste mucho para preguntarle? ¿Crees que podríamos vernos de vuelta en Akritown? Bueno, vámonos a la ciudad Kale, ¿me debes un beso, eh? ¿No te ves el video? ¿Qué piensas, güey? O sea, piensa que fue de gratis, ¿o qué? Bueno ¿Qué pedo, primo? El Cajuna ¿Dónde has encontrado a mi asistente? Oye, ah, así que es el asistente Oye, pues, primo Mucha té Se llama Lily Ok, yo soy bífer, claro Nos acabamos de mudar Oh, cuida de mí, eh Ya me la está montando, eh Chido el primo Ok, profesor Nice to meet you Simon Yo también he encantado de conocerte El Cajuna El Cajuna ha regresado Ah Así que el entrenador más fuerte de la isla, eh Bueno, esto ya lo veíamos desde los trailers Él es el Cajuna Aunque yo pensé Todo el mundo pensó que este güey iba a ser como el profesor de la región Pero no He perdido de algo, pues No, 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 no Todo bien, todo bien, todo bien No pasa nada Cuando hay un perro en las islas, mi dueño es siempre Pues sí, pues no estabas ahí para salvar a Lily, eh Así que yo lo tuve que salvar, así que Yo soy el nuevo Cajuna Perro Yes, Cajuna Alala Maybe I have been attacked by Spearow on the blank bridge May the voice help me Sí, mo, yo te ayude Bueno, les estoy explicando Qué es lo que está sucediendo Sí, mo Well, there's something you don't hear every day Hello Get our guardian Ah, sí, el guardián nos salvó Sí, pues sí I think we said Chris to celebrate Sí, it's invasion Shred the way Kind of young No, no, no No, no No, no Ah, te llamas Alá Cajuna de Mele, Mele Bienvenido a Lola Junkukui has told me we were coming Sí, pues ya te dijo que había venido ¿Y qué me vas a ver? Oh Ya por fin Los Pokémon Ok First grab Ah, sí Sin más ni menos Me los deja Ni siquiera me dijo que me los iba a dar Ok, esa es una decisión importante Pero creo que haya tomado mi decisión Definitivamente Definitivamente Todo el mundo se ve por el mismo Y no es por copiarla a todos Pero yo ya había decidido hacerlo Así que Es hora de escogerlo Y había dicho que iba a escoger a Raulet Pero No se crean Sí voy a escoger a Raulet ¡Dámelo! ¡Dámelo, Raulet! ¿Será que le ponemos un nickname? Nunca acostumbré a hacer esto Pero ahorita que estamos haciendo un gameplay Ya para YouTube Como que Suena tentador ¿Eh? En fin Ni siquiera me dio la opción para ponerle ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espero que no se acabara Nada del celular Porque Es una sesión muy importante Pero sí Ah O sea que ahora Raulet Tiene que decidir Si me agarra o no Ven a mí Ven a mí Raulet has gaze fixed on you Sí Me está viendo fijamente Dice que no No me pedo Puedo agarrar otro Pokémon ¿Eh? Ah Sí Ven a mí ¿Qué pedo? Nadie dice nada Solamente Genial Listo Ha venido de mis más A mis brazos Sí El hermoso Sí Raulet Gracias Amigo Bueno Le vamos a dar un nickname Sí o no 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 Ah Mierda Bueno Pues no Nunca se los pongo No voy a empezar hoy Bueno Nice to meet you Raulet Sí Qué marica Ok Sí es divertido Bueno pues ahí nos vemos Ok mira Lili Te propongo algo La próxima vez que nos veamos Vamos al cine ¿Qué te parece? Oh un Pokédex Gracias Ah ya se registró Oh aquí está lo del pasaporte Bueno eso es lo que había dicho en uno de los videos Eh Ah no No lo publiqué en Twitter nomás Eh Que era posible que si Nos habían dado un pasaporte Pues a ver vamos a A investigar un poquito Ese pasaporte Eh Como pueden ver Pues que dice ID Simón Official training Pokémon Y el de first step Ok Espero Que esto de Lo del Pasaporte Signifique que podamos ya Ir a varias regiones Porque es la primera vez que nos den un pasaporte Pero bueno Vamos a decirle a mi mamá Que pues me den un Pokémon nuevo Oh pero que dices Y quien es este wey Howie No se como se llamaba Why No se que madre Ah Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Ah se llama Au Ah y casualmente Agarró el que es más fuerte contra mi ¿No? Este Que dice Your role looks really cool Ah Ah pues bueno Si está muy chido Mi roulette ¿Por qué? Simón Bueno ¿Quieres pelear? Ok bienvenidos Vamos a tomar nuestra primer batalla ¿Será épica o no? Simón Así que bueno Vamos a ver que pedo Ok Ah ok Este morrito es el El nieto Del Cajuna eh Así que pues tiene la ventaja Tiene la preferencia De que va a ganar ese wey Pero bueno Pues vamos a ver que pedo Ya pues a ver Ya da Vamos a atacar Ya de una vez No, ya tengo miedo Perro Let's battle the game Buena rolita eh Howl Poplio Roulette Ok chaval Vamos a empezar Tenemos Un ataque que se llama Tackle Leaf H Y Graul Un ataque Este Pues bueno Vamos a ver El ataque de hierba Que no va a afectar en nada Este fue un movimiento Ah no Espérate Ahora yo soy más fuerte Que él Que no se supone Que siempre mi rival Es el Pokémon más Fuerte que yo O sea Que la morrita Escogió a alguien más fuerte Bueno Vamos a agarrar El Groll Bueno no Vamos a darle Full attack Vale madre Un poquito extraño eh Entonces quien es de mi rival En serio Porque este wey No va a ser mi rival Eso está muy fácil Fluffage Lo curioso es que ya Luego luego te dan los ataques De hierba Pero normalmente Nada más tienes el ataque Como Tackle Y Graul Y ya No te dan ningún ataque Específico de tu 10 Vale Bueno nivel 6 La música Alfa y Zafiro Muy bien Del alfa De Rubí Y el Zafiro Eh que pedo Chicken skin Bueno vale Madre Si Ese wey es muy malo Pésimo entrenador Pésimo Oh Que Pero que está brillando Ahí tío Dime Dime Sparkling stone Dámela Dime que es Podría ser Ah Tutu Eh Si Ajá Si Yo lo resolvé Yo salvé a Sí 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 Me la merecía No me la robé Tal vez Estás aquí en Alola Bufa Porque es ¿Quieres ser? Ah Típico Típico Estaba destinado a que vinieras Alola Chaval Es que Tú eres especial Pues sí Ah Vamos a ir Mañana Va a haber un festival Eh Oh Interesante Interesante Dime más Eh Vamos a keep an eye on Ah Sí Sí Oh We're trying to escape Every moment Sí No te escapes Ya Vente Vente quieto Te vamos a amarrar De vuelta a casa Está muy chida mi casa Eh Mira allí Al ladito En la playa Hmm Ah Qué bonito Qué bonito Mira mamá Mira un Pokémon nuevo Qué tipo de Pokémon Sí Roblet Ah Mira Eso está chido O sea que Le presumas a tu mamá El Pokémon que te dieron Porque antes era como de que Me acabo de mudar Güey Y luego era de que Oye jefa pues Me dieron el Pokémon Y pues Ahí la vemos Y ya O sea Olvidada la jefa O sea Y qué pedo con los valores familiares Ok Este Ya te estás enamorando Y Pokémon Qué Coco I think I'm falling in love So why did you choose This sweetheart Ah O sea Del Pokémon No El profesor Eh Porque está chido No porque está bonito Well You picked right Because I'd say This little charmer Is definitely cute and cool Está bonito Y chido Bueno Sí Sí Nos vemos muy bien Verdad mamá Ah ¿Quieres pelear Meow Estamos haciendo desmadre Ya esta noche Ah Curó mi Pokémon Al siguiente día Al siguiente día Confianza Primo Pero Chaval Diviértete Pues si vamos al festival Simón Mejor 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 Unpack Uh Típico La mamá Se va a quedar A desempacar Todos Ahora se quiere divertir ¿Por qué mamá? Bueno No importa Nosotros sí Nos vamos a divertir Un poquito ¿Ya hizo de noche? Rápido Cáile Arre pues Espera Ah Yo pensé que Ya puede encontrarme Un Pokémon Ok Bueno Veamos que ¿Qué pedo? Ah Yo me voy a enseñar A capturar Pokémon Ok Bien Bien Por aquí So you know The wild Pokémon Will sometimes Job Ajá Bueno Estoy explicando Que Lo clásico De los Pokémon No van a atacar No van a molestar En leer ¿Qué pedo? Mira Lo único que tienes Que preocuparte Primo Es Oh Pikipek Es darme una Pokébola Y Y ya Carna Los nosotros Los capturamos Y sin pedos Bueno Esperamos a que el primo Lo capture Pele contra el Pokémon Y Pues bueno Aprovecho para decirles Que yo tengo una manera Muy diferente De Eh Llevar los juegos De Pokémon Normalmente No me voy a concentrar En el competitivo Ahorita Voy a concentrar En hacerlo Disfrutar del juego Para los que no tienen el juego Pues aquí se los voy a traer Y obviamente Disfrutarlo Yo también No me voy a frustrar En estar como Preocupándome Por las naturalezas De los Pokémon Los IVs Ni nada De ese pedo No me voy a concentrar En disfrutar del juego Capturar la mayor cantidad De Pokémon Porque a mi me gusta más Capturar y completar El Pokédex Es lo que más me gusta Y este Obviamente también Pelear Es uno de los más fuertes ¿No? No quiere decir que no Vaya a Meterme al competitivo Obviamente Sí me voy a meter Pero ya que terminamos De pasar el juego ¿No? Ahorita es como Disfrutar el juego Todo chido Ah Dame Pokébolas Y pociones Ok Entonces Lo más probable Es que vayamos a estar Capturando muchos Pokémon A lo largo de este Gameplay No sé cuánto tiempo Van a durar los episodios Ni siquiera sé cuánto Va a durar este episodio Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver qué pedo ¿No? Ah pues sí Mira ya Caile morro Caile Ya quiero empezar a jugar Ok Veamos Ok vamos a ver El Pokémon que tenemos Nada más tenemos A Rowlet Nivel 6 Bueno Ok yo soy de empezar A capturar Pokémon Primer Pokémon Pick y Peck Vamos a capturarlo Como dije Ya luego nos preocuparemos Por ver quién está En la parte Y quién va a ser Mi equipo Ahorita lo voy a ir Capturando todos Para ir Completando poco a poco El Pokédex Y al cabo Creo que está la opción De que si los capturas Los puedes mandar Directamente A la PC Y que no se unan A tu equipo Así que Creo que eso Lo hace mucho más fácil Y más amigable Para capturar Todos los Pokémon Venga Yo creo que Lo hubiera mentado Ahí algo Pero es que Es nivel 3 O sea Realmente Pero bueno Creo que si le picas TX No Ah bueno Era Y Le avientas una fotobola Así que avientaré La fotobola Allá chaval Dámelo 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 Bien Me late Me late Me late Muy bien Tiene 3 Bueno 2 evoluciones más Así que son 3 weyes Bueno Ya veremos Que pedo Después Si no No sé La descripción Del Pokédex No le vamos a poner Ningún nickname Y señal de mi party Bueno No importa si señal en la party Ahorita No hay bronca Vamos a ver Que otros Pokémon Hay Caterpie De volada Interesante Tecleada 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 Nos la vamos a llevar Con calma No Me bajó la velocidad 1 8 Bueno Bueno Hasta Ya me ganó De velocidad Bueno Es que Eso sí Debo de mencionar Que Raúl Le tiene Una velocidad Muy horrible En comparación A los 3 starters Creo que es el más Lento De todos Cosa que no me gustó Y eso me hizo Titubear un poquito Si los elegí O no Sí Bueno Yo creo que es posible Que En este En este Como En este playthrough No sé como Este Bueno En este gameplay En esta serie Que estamos haciendo Probablemente nadie Va a utilizar Pokémon De Alola En equipo ¿Por qué? Porque Que tiene chiste ¿No? Estamos ya en Alola Así que No voy a utilizar A nadie De Bueno Es más No voy a decir Nada No voy a decir Nada Porque a lo mejor Termino usando Alguien de Kanto De Yoto No sé Ok Ok Vamos a ver Que más Pokémon Zaya Ahorita Nada más Hemos encontrado A Pickipec Y a Catherpy Más Pikipek Como realmente no sé quién va a estar en la party No voy a levelar a nadie ahorita A ver Poción, bien Ah, así que hay nada más un bolsillo de medicina Eso está muy chido El hijo de Trump A mí le encanta el Minecraft Y un goos Vamos a darle caña a ese wey Oye, es fuerte, ¿eh? Bueno, o es débil mi Rowlet No sabría decirlo Porque bola, a ver Ah, pero me has capturado yo Bien ¿Estamos grabando? Es que de repente me preocupa esto Muchas cosas así como que están sucediendo Como les digo Así que perdonen si de repente Se me sale algo ahí que no funciona O algo, pues una disculpa Jungus ha añadido mi party Habrá que empezarnos a aprender los nombres de los nuevos Pokémon Porque es algo complicado Siempre es algo complicado Pero es divertido Bueno, más de estas ratitas Corriles Jungus ¿Qué nivel es? Dos Ah, ya Vamos de aquí Creo que ya capturamos Los que estaban aquí Seguramente hay alguien más ahí Pero Bueno, no importa Continuamos con nuestra aventura ¿Qué pedo? ¿Quién eres tú? Ah, el entrenador que está cagando en el palo Hace rato, ¿eh? A ver Pero ¿por qué la cinemática es? Ah, ok Mira, si se fijan Ya cuando el güey nos está como que poniendo tensión Como que ahí se pone de que Oye, te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo, te estoy viendo Una manera de esquivarlo Cuando los entrenadores de Pokémon ayer Es hora de batallar Ah 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 Eso es la hora sabrosona A la hora que nos vemos Que se encuentran nuestros ojos Jimmy Oh Oh Y me forma Lola Oh Oh Vamos a darle caña a ese güey Y yo digo que Con el Leaf Gage Va a ser muy complicado Ahorita que Porque no puedo ver la pantalla De abajo Me tapa el iPhone Otro de esos, ¿no? Otro de esos Macanazos Adiós Ah Que dijiste, chaval Que vienes a ganar Pues no, perro Dame tu varo Dame tu varo Dame tu varo Que me dio como 10 varos, ¿no? Uy, hola Hola, nena Los ojos se han encontrado I'll show you my sister Who I'm super close to ¿Qué pedo? No entendí su diálogo Hola, nena Las Audrey ¿Qué Pokémon tienes? Caterpie Por favor Caterpie, por favor Tecleada Uy Que suena ese Así viene el trancazo Solamente yo me orgullo Por esos efectos de sonido Lo siento Pero sonó muy real ¿Será por qué? Lo estoy pasando por primera vez Con los diófonos Maybe No puede ser 14 experiencia No me está dando nada Así como quieren que levele a Rowlet Bueno, no importa Así nos encariñamos más No quiero que evolucione aún Porque bola Bueno, vamos a ver si encontramos Oh, mira cómo se ve la playa allá Está chido A ver si hay más Pokémon nuevos Si no, nos adelantamos Caterpie Ok, vamos a correr Y vamos a buscar Si hay otro Si salen los mismos que tenemos Continuamos Eso no lo vamos a llevar Obviamente, creo que también estaré jugando Fuera de cámaras Para, este... Obviamente, capturar Más Pokémon O sea, regresar a las secciones Leblear a los Pokémon Para hacer esto Más ágil Fuera de cámaras, ¿no? Obviamente, no voy a avanzar en la historia Lo voy a esperar Lo voy a esperar Bueno, vamos Y a lo mejor, pues Voy a tomar unas capturas de No sé, unas fotillos O algo así Las voy a subir al Twitter Ahí por si quieren estar al tanto de Cómo estamos avanzando Pues Ahí me siguen en Twitter Ok ¿Qué más hay? Oh, Ladybug Vamos a capturarlo A partir de ahí te van a salir Puros Pokémon Hierba Y... Insecto Y insecto, disculpen Cañita Me gustó mucho La evolución de este güey De Ladybug ¿Cómo se llamaba? ¿Ledia? No me acuerdo Son muchas generaciones atrás Tengo que admitir Que antes cuando estaba muerto Sí me acordaba De todas las evoluciones Y los nombres Y a tu curioso El... El único Juego Pokémon Que completé Así casi 100% Yo creo Fue... Pokémon Diamond Conseguí todo el Pokédex Todo el Pokédex No sé cuántas horas Eran como 270 horas Ya se sabrán Lo que me la pasaba haciendo Cuando estaba borrito Ok Ladybug Creo que sí se llama Lerian Casi seguro Se lo podía apostar No sé cuántas horas No sé cuántas horas Se ha añadido a la parte Muy bien Bienvenido al equipo Ladybug Te vamos a sacar pronto Pero bueno Vamos a utilizar este... A ver... ¿Dónde está la... La cosa de las medicinas? Para curar un poquito A Rawlet Porque... Vamos a usarlo... Vale Para que aguante todas las cañizas Que le estamos dando Porque... Se está rifando Se está rifando Aunque no crean Bueno, vamos a pelear Contra otro morrito De estos Veamos ¿Qué quieres? Hey, por favor Battleme Está pidiendo Una batalla Contra mí, eh O sea, ¿por qué ahorita Le estamos dando Caña a puros morritos? Yungus ¿Sabes que le damos Una oportunidad A otro Pokémon? Es que lo van a matar Wey Ni siquiera... Ah, bueno Vamos a ver Por el puro morbo De sacar Que Yungus Es Dark Entonces creo Que los insectos Son buenos Contra los Contra los Dark Aunque no creo Que tenga Ningún ataque De insectos Pero le van a matar Ahorita con un ataque Vas a ver Sí ¿Por qué está pensando? Bueno, ya X Nada más alargamos Tu muerte Yungus Ya, dale caña Con todo lo que tienes Dale otra vez Dale, otra vez Dale, dale Dale, Mapu Dale Bueno, 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 bueno ¡Nivel 8! Oh, gracias Oh, aprendimos Peck Ahorita está chido Porque como nos vamos a enfrentar A muchos Pokémon Pues de Insecto Y hierba Pues Son débiles Contra los voladores Así que No está chido Ok Vamos a dejarlo A esta sección La segunda parte Nos vamos a ver Qué tipo de Pokémon Más hay Aquí Antes de avanzar Aquí hemos avanzado Bastante El video Va a estar muy largo El día de hoy Pero bueno Es el inicio ¿No? Es el inicio Y Estamos emocionados Chaval Si les va bien Pues Publico La parte 2 No sé Publicaré la parte 2 Este En la noche No sé Ya veremos Es que no quiero saturar El canal De tanto Video de Pokémon PIGI 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 FUE SUFICIENTE NOOOOO GATARPI SE FUE LIBREMENTE Bueno chavales Hasta aquí dejamos El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Este inicio De la serie De Pokémon Sun Como dije Posiblemente Vamos a estar subiendo Videos Diarios De Pokémon Sun Y Luna Solo y Luna Lo siento Es que se me cuatropea Y pues bueno Posiblemente Sean videos dobles No quiero hacer Como dije No quiero saturar el canal Pues de tanto Pokémon Pero Creo que es necesario Ir avanzando Porque es un juego Muy muy largo Y quiero Ahora si que Terminar esa serie Porque todas las que he empezado Siempre las dejo Empezadas Y dejo la mitad Y no quiero que esto pase En este video Porque estoy Muy emocionado Por esa serie Entonces chavales Como saben Hay más contenido De este lado Del Si de este lado ya Están los videos Random Están El video anterior Así que chavales Pues no olviden Suscribirse Para no perderse Ningún episodio De estos Y nos vemos Mañana Con más Pokémon Buena noche ¡Gracias!